Y continuamos con fútbol porque luego del empate en Barranquilla, esta noche Atlético Nacional se mide como local ante el Deportes Tolima que viene necesitado por perder puntos en casa. Nacional tendrá que mejorar mucho en ataque y hoy podrá contar nuevamente con Jason Lucumí y el volante Sebastián Gómez. Gómez y Lucumí volvieron a la nómina de convocados y actuarían hoy ante el Pijao. Va a ser un partido muy complicado para nosotros, sabemos, pero hay que trabajar mucho y bien a lo largo de los 90 minutos, más el tiempo extra para lograr el objetivo que queremos que es ganar el partido, los tres puntos. El timonel del verde no quedó conforme con el juego del equipo ante Junior en Barranquilla y espera que esta noche la propuesta sea diferente en el Atanasio. Este partido nosotros no estuvimos bien, pero en otros partidos ya hemos jugado fuerte a nivel ofensivo, vamos a ver qué pasa, si fue algo circunstancial. El rival de hoy viene de igualar en Ibagué ante Cali y tratará de recuperar los puntos que dejó escapar como local ante Nacional. Es un equipo con muy buenos jugadores, para mí un equipo cuando está descansado, ya he hablado acá, por el momento y por aquello que está haciendo y por la tradición, es un equipo muy competitivo. El juego válido por la fecha 2 de los cuadrangulares comenzará a las 8 de la noche.